Puede ser que todo salga mal, pero con Cristo venimos a celebrar. Pa'l cielo, que saquen los panderos, que la fiesta empezó. Pon la mano en el cielo, que Dios ha sido bueno. Yo no se equivoca, se cumple lo que sale de su boca, ey, en esta vida loca, yo tengo mi calza sobre la roca, ey, yo tengo un Dios que no falla, así que ninguno me toca. Yo no se equivoca, yo tengo un Dios que no falla, así que ninguno me toca. Pero Dios ha sido bueno y no es porque cumple todos mis deseos. Si fuera a shot, arregla el panorama cuando en la mente se me pone feo. Él tiene un plan, en grande estafa, y por eso es que a nadie se le escapa. Confío en él para que guíe mis pasos, solo vuelto en el mapa. Pa'l cielo, que saquen los panderos, que la fiesta empezó. Pon la mano en el cielo, que Dios ha sido bueno. Debo. Que bello. Es que he vuelo. Ehh que vuelo es. Ehh mi Dios, que bello es. Que bello. Ehh que vuelo es. Ehh mi Dios, que bello es. Todos los días al suelo y todas las manos al cielo Vámonos a gracia, vamos a gracia, Dios ha sido bueno Todos los días al suelo y todas las manos al cielo Vámonos a gracia, vamos a gracia, Dios ha sido bueno ¡Qué bueno! ¡Eh, qué bueno es! ¡Eh, mío, qué bueno es! ¡Eh, qué bueno es! ¡Eh, mío, qué bueno es! Puede ser que todo salga mal, pero con trito venimos a celebrar ¡Qué bueno! ¡Gracias!